Música Hola Paula, ¿qué tal? ¿Tanquila? ¿Por qué? ¿Estás nerviosa? ¿Qué vas a cantarnos hoy? Hijo de la lucha Bonito Quedan dos plazas de mujeres A ver si es una estudia, ¿vale? Hijo de la luna va a cantar Así que mucha suerte Respira hondo, no te pongas nerviosa Y eso, arrímate el micro Os dejo con Paula Lozano Y nos canta Hijo de la luna Un aplauso para ella, suerte ¿Por qué no entienda? Cuenta una leyenda Que un hombre gitana Conjuró a la luna Hasta el amanecer Llorando pedía Al llegar al día Y esto, sarunca Que no es tu hombre Piel morena Desde el cielo abró La luna llena Pero a cambio quiero El hijo primero Que le engendre el sol Que en su primora Para no estar sola Poco le iba a querer Luna quiere ser madre Y no encuentras querer Que te haga mujer Ni en la luna de plata Que aprende a un desaperco Un niño de piel Ah, 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 ah Llorando de la luna De padre canela Llorando de la luna Blanco como el lobo Luna, llorando de la luna Con los ojos grises En vez de feituna Llorando de la luna Madrita se estampa Estoy contemplada Yo no encuentro Luna, llorando de la luna Luna quiere ser madre Y no encuentras querer Que te haga mujer Ni en la luna de plata Que aprende a un desaperco Un niño de piel Ah, ah, ah Ah, ah, ah Llorando de la luna Vita no creer Se deshonrado Se fue a su mujer Cuchillo en mano De quien es el hijo Me hace agradecido De muerte No me en la luna Y no encuentras querer Con el niño en brazos Y me ha dado un dolor No me quieres ser madre Y no encuentras querer que te laje mujer, linda luna de plaza, que pretendes hacer con un niño de piel. Llega la luna y las noches que haya luna llena, será porque el niño esté de buenas. Y si el niño llora, me muera la luna por hacerle uno a uno Y si el niño llora, me muera la luna por hacerle uno a uno Gracias.